Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. La noticia de un emocionante regreso protagonizado por Tuba Buyu Kustun y Enjinakurek sacudió el mundo de las revistas. El famoso dúo se reunió y decidió volver ante sus espectadores con un proyecto sorpresa. Esta icónica pareja, que volverá a las pantallas de televisión tras una larga pausa, hizo esperar con impaciencia a sus fans. El nuevo proyecto del dúo destaca por su profundidad emocional y su impresionante historia. Aunque el guión trata de una historia de amor que fascina al público, se espera que Tuba Buyu Kustun y Enjinakurek añadan un valor especial al proyecto con sus interpretaciones. En el proyecto, en el que tanto los actores como el equipo de producción trabajan con gran devoción, se pretende ofrecer al público una experiencia inolvidable. En la silla de director del nuevo proyecto se encuentra uno de los nombres más destacados de Turquía. Este experimentado director pretende ofrecer un festín visual al público mientras procesa la textura de la historia. Tuba Buyu Kustun y Enjinakurek expresaron su sentimiento sobre el proyecto con las siguientes palabras, nos hace muy felices volver a reunirnos tras una larga pausa y trabajar juntos en este hermoso proyecto. Decidimos realizar este proyecto ante la intensa demanda de nuestro público. Esperamos que nuestros espectadores presencien con placer esta historia llena de amor. Los productores subrayaron que el guión de la serie ha sido cuidadosamente preparado y contará una historia fuerte que llegará al corazón de la audiencia. Se cree que el dúo dejará su huella en la serie con su impecable interpretación. Tuba Buyu Kustun y Enjinakurek, al compartir su sentimiento sobre el proyecto, declararon que están muy contentos y emocionados. Expresaron que están deseando dar vida a nuevos personajes y contando los días para encontrarse con el público. El rodaje de la serie comenzará en los próximos meses y se espera que sea una producción que mantenga a los espectadores pegados a las pantallas. A medida que se vayan conociendo los detalles, los fans esperarán con impaciencia la fecha de emisión del proyecto. Los fans acogieron este anuncio con gran emoción en las redes sociales y comenzaron a esperar impacientes los detalles del nuevo proyecto. Con el regreso del dúo, se espera insuflar nueva vida a las pantallas de televisión y regalar a la audiencia momentos inolvidables. Gracias por ver este maravilloso contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.